Música Estamos aquí en la tienda oficial de Rusia 2018 en el FanFest de Moscú Vamos a dar una vuelta a ver qué hay porque hay demasiadas cosas, demasiados souvenirs Demasiadas cosas del mundial para los que coleccionan sombreros de Rusia Hermos, miren Obviamente la mascota, sabivaca, que yo las colecciono así que yo me llevo una segurísima Yo creo que es una chiquitita, ¿qué les parece? Música Oye Jen, cuéntame, ¿qué es de lo que más se ha vendido aquí en el Official Fan Store en Moscú? Pues mira, hemos preguntado a la gente de la tienda oficial y nos ha dicho que los productos de México al principio del evento fueron los que más se vendieron, pero no solo por mexicanos, o sea, los mexicanos no venían a comprarlos, sino gente de todos los países compraba los productos de México que se están vendiendo en esta tienda Ahora que ya México está afuera, pues obviamente son las cosas oficiales de Rusia 2018 ¿Y tú te vas a comprar algo? Pues claro, un sabivaca porque ese no puede faltar Aquí está, nos vamos las dos con nuestro sabivaca Esto no puede faltar Bueno, listo, se acabó nuestro shopping time Como pueden ver, llenísima la tienda oficial de productos de Rusia 2018 Todo el mundo quiere su recuerdo de este mundial porque después de esto toca esperar cuatro años para Qatar 2022 Vamos a hablar